Nos trasladamos a la calle B en la colonia San Francisco, San Salvador. Constatamos calle en mal estado. Los habitantes de la zona reportan varios agujeros en la vía. Los afectados aseguran que incurren en gastos por daños en sus vehículos. Sí, afecta a los vehículos que ya se va al tren delantero, se poncha una llanta y todo eso. Pero también hay calles que legalmente necesitan ser reparadas porque sí hay calles en mal estado. Hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que intervengan lo más pronto posible en la calle y así evitar desperfectos mecánicos y daños en las piezas de sus vehículos. Estando en el lugar, un motociclista al intentar esquivar se fue en uno de los hoyos y escuchamos que se quebró una parte de su moto. También encontramos esta copa de la llanta de un vehículo. Puede provocar accidentes, puede todo. A veces por esquivar un hoyo de los que hay en las calles, pueden darle a otro carro. Todo eso afecta a los conductores en los vehículos. Todo eso molesta y es bueno que las arreglen. Es una de las principales arterias que conecta con la calle antigua Aguizúcar o como vía alterna para los que buscan el árbol de la paz. Para Tele2, Lidia Magaña.